Bien, Anto. Me voy a cargar con Matías Rojas. Un voto para Gómez, Jonathan Gómez, otro para Rojas. Ya te pregunto Fer, Copetti. La hizo muy bien, Jonathan Gómez. Jonathan Gómez, descargó, se viene Vecchio. Hay dos por allá. Atención para Racing, Domínguez, ¡Gol! ¡Gol! Racing de Domínguez, minuto 44 del segundo tiempo, definió Bárbaro, pero qué jugada hizo Jonathan Gómez. Soltaron, se vino la apertura y Fabricio. Fabricio Domínguez dice que Racing, Racing está ganando 2 a 0. Tres contra tres. Parece no haber espacio. Ahí se escapa de esa igualdad numérica Jonathan Gómez que después amaga, que va a gambetear. Cede un pase atrás, prolonga Vecchio, todo rápido, todo preciso. Bien jugado al pie, al pie de Domínguez para que en el control ya quede perfilado para definir. No hay mejor manera de cerrar un partido que era lo que pretendía Racing, tratando de no ser vulnerado por Vélez, que marcando un segundo gol para la tranquilidad del equipo local.